En un lamentable accidente de tránsito que ocurrió en el barrio Colombia, en la Comuna 1 de Barranca Bermeja, una mujer perdió la vida. Según la información proporcionada, el accidente ocurrió el pasado domingo, cuando dos mujeres que iban a bordo de una motocicleta se salieron de la vía y chocaron contra la fachada de un establecimiento comercial ubicado en la calle 49. A raíz del impacto, ambas mujeres resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. Lamentablemente, se confirmó que una de las víctimas, identificada como Rosa Inés Royet Narváez, no pudo superar sus lesiones y perdió la vida. Las autoridades se encuentran llevando a cabo la investigación correspondiente para determinar las causas exactas del siniestro vial.